¡Vamos y caballeros! Un luchador que ya tiene muchísimos campeonatos en su cintura y sobre todo hoy por hoy el campeonato azteca de la NWG aquí en la arena Roberto Paz en la cuna de los independientes y atención porque hoy por ahí el retador Aquiles está buscando la oportunidad para poder enfrentarse hacia este luchador conocido como Demencia, el luchador más extremo hoy por hoy en la actualidad aquí de Guadalajara Jalisco. Creo que sí, como tú lo comentas, recordar que este Aquiles no es un luchador nuevo y Rail Ballas no es un elemento nuevo, este es un elemento que ya estuvo hace mucho tiempo aquí en esta arena Roberto Paz, te hablo de los años de 2018, 2019, 2020, solamente que este hombre pues es increíble, trae pues un vuelo impresionante que a lo mejor lo veremos más adelante y recordar que este hombre pues es nuevo y tiene el derecho por venir por ese campeonato que pues se está retando al mismo Demencia. Hoy hemos sabido un poco de él y sobre todo como tú lo comentas compañero ya tiene, ya tiene su historia en estos ayeres, sin embargo estas últimas semanas se ha puesto mucho a las pilas y ha demostrado la capacidad que tiene y atención porque ve nomás como está intentando llevarlo con la tapatía, muy buena, muy buena tapatía que estamos viendo ahí, me vejo Daniels y Demencia está siendo castigado. Y mientras tanto vemos ahí los que, esta Demencia dice a la cámara, lo viste, lo viste, lo que tú sentiste, dice. ¡Ah caray! Este Demencia que está llegando con todo, atención porque el mismo Aquiles al parecer esta noche no viene con rodeos, viene para poder proclamarse como el nuevo campeón, Azteca la NWG. Y mientras tanto vemos que se está incorporando a este campeón Azteca de NWG, ¡ay! Se endereza la espalda hasta el otro nuevo cacahuate, pero mientras tanto vamos a ver que va a pasar, como el mismo Demencia está derribando al mismo Aquiles, lo está tratando de llevarse a la lona. El hombre se está poniendo creativo, se está viendo inmediatamente pues la secuencia de terminar con el mismo Aquiles, el Demencia presiona duramente, el antebrazo derecho, se rinde, no se rinde, el público le está gritando a Mauricio y parece que pues el petardo no, no le gusta que le digan Mauricio. Bueno, creo que a nadie le gustaría que le dijera Mauricio, compañero, pero bueno más, como ya lo tiene con esas crucetas a las piernas, atención porque aquí les está poniendo las pilas, ve como ya lo está dominando, castigándolo, jalándole ahí, pintándole esa bonita sonrisa. Y ahora sí, atención, cuidado porque le está sorprendiendo con la de caballo, con la de caballo le está haciendo también ahí esas muecas, esas sonrisitas y lo tiene espontas planas, número uno, dos, solamente dos, compañero. Solamente fueron dos segundos, la amenaza total de que pueda perder esta noche con la oportunidad de ese campeonato y mientras tanto vemos ahora sí como pues el Aquiles, el hombre que está buscando el apoyo y la oportunidad de ganar es en esta noche, en este campeonato, mientras tanto vemos que se ven cara a cara, frente a frente y cara por la nariz. Ya, 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 cuidado porque le está apuntando al cielo, llega rápidamente ahí tomándola con ese, tomándola ahí hacia el cuello, atención porque aquí les está llegando con todo y sobre todo está dominando, está dominando la perfección, está jugando con su adversario como es Demencia. Demencia y ahora sí, cuidado porque está intentando ponerse de pie, llega con todo, una vez más con ese giro o inesperadamente Demencia no sabe dónde se encuentra su adversario y rápidamente con esas patadas, derribando a su oponente, Aquiles está poniendo las pilas. Y mientras tanto que aquí le se ponen las pilas, resulta entre las cuerdas, se topa y parece que Aquiles se les dio cuenta de la oportunidad que podía ser caído en esa tendida Demencia que acaba de hacer, resulta entre las cuerdas. Mientras tanto brinca para encima de su oponente y parece que Demencia le engaña, le pone sus pisotones directamente ahí en la espalda. Oye, ve nomás esas tremendas patadas, muy ojos Danes, y cuidado porque el mismo Demencia al parecer ya se está recuperando después de todo lo que acabamos de ver, el petardo que al parecer se tomó su vitamina de complejo B12, ahora sí, esperamos que el petardo pueda contar rápido. Puede contar rápida, puede contar rápida, claramente como estás comentando, vemos ahora sí como el mismo Aquiles está tratando de exponer todo en esta noche, mientras tanto los golpes y viene Demencia. Y ya con todo compañero, con esas patadas, así lo estamos viendo, y Aquiles está bajando el cuadrilátero, atención porque el mismo Demencia está llegando ahí rápidamente para poder continuar con la lucha por los pasillos de la arena, de la arena Roberto Paz, ahí le acaba de dar ese machetazo y continúa la persecución. Y comienza la persecución, vemos como inmediatamente, pues Demencia está buscando algo más y lo encontró, como dice la canción, él buscó y lo encontró y se pega, el hombre está desquiciado, es un loco que, pues que ni siquiera tiene respeto por su propia cabeza y no habla de la cabeza normal de abajo. ¡Cuidado! Y así le acaba de pegar rápidamente, Mejos Daniels, el cruncho que acabamos de escuchar, y así es, está loco, está desquiciado el hombre, recordando que ya estuvo en zona 23, el luchador, Demencia, el luchador más extremo de Jalisco hoy por hoy, 2024, impresionante lo que estamos viendo, porque Demencia viene bastante tranquilo, después de todo lo que acaba de suceder, buscando a su oponente, Aquiles que se tambalea del dolor, y llega una vez más con el raquetazo. Y viene una vez más con ese raquetazo, seguramente que le acaba de sonar, es el pecho, aquí la Imodemencia, parece que Demencia, el hombre que no se cansa nunca, el hombre que tiene mucha demencia, como su nombre lo dice, y vamos a ver cómo va a tratar de acabar con esta lucha, el Imodemencia parece que va a tratar de hacer algo, y va a hacer romperle la máscara, y le dice Petardo que no es una lucha, pues de máscara contra máscara, parece que no le importa Demencia, lo que está hablando Petardo, no sé si le está hablando en inglés, o en portugués, o en español, o no sé qué le está hablando. ¡Ah caray! La verdad que no sé, ese petardo, siempre nos sorprende cada noche, y cuidado porque ya se está metiendo con la frente de Aquiles, el líquido rojizo se está haciendo notar, mejor Daniels, cuidado porque ya casi estamos habiendo la identidad de Aquiles. Y mientras tanto vemos ahora sí, que el nuevo Aquiles se ha quedado cegado, pues ahora sí con ese líquido rojo que se ha derramado, vemos cómo Demencia no pierde la oportunidad de masacrarlo, ahora sí, tratar de sacarlo, y el hombre ha quedado una morragia en su frente y en su cara, que eso no le prohíbe ver, pues ahora sí le prohíbe ver la vista, creo que ahora sí hay mucho dolor por parte de Orgullo y Alegría por parte de Demencia. Atención porque Aquiles se encuentra bastante lastimado con ese líquido rojizo que está manando de la frente, oye cuidado con las aficionadas, que se encuentran muy enojadas, le dicen que ya basta, que se detenga por favor, y así llega con Aquiles con ese rejetazo. Y llega otro rejetazo, pobrecito, pobrecito, parece que Demencia ahora sí, es el hombre más fresquecito, el hombre para él es como meterse a una piscina con pescados de pirañas, porque pues el hombre ya está climatado, ahora sí, entre pirañas, y no hablo de pirañas, sino hablo que este hombre, pues ahora sí, ya no le importa nada, el hombre ya está en una versión, versión Dios extrema. Es correcto, José Daniel, si oye, atención porque el diseño que nos está presentando hoy por hoy, la máscara de Demencia, algo bastante diferente a lo que nosotros conocemos en cuestión del diseño de la máscara, la verdad le queda bastante bien, y sobre todo portando esos colores, esos colores azul con negro, y ahora sí, ahora sí, cuidado porque ve cómo lo está preparando para poder llevarle al juego de cuerdas, pero Aquiles se resiste, se resiste en todo momento, una vez más, al mismo Demencia lo está retando, y al juego de cuerdas, esquiva ese golpe rápidamente, las tijeras que le está aplicando rápidamente, nuevamente, Aquiles, Aquiles en esta noche, se está luciendo contraatacando. Importante lo que viene, lo va a sacar por encima de la tercera cuerda, y rel bala, el hombre lo ha percatado, no encuentra a nadie, le pegará el stock inmediatamente, ahí lo trata de llevar con guillotira, pero cuidado, la especialidad de Aquiles, nunca olvidamos la especialidad de Aquiles, este hombre está loco, es un desquiciado, está más loco y demente que el mío Demencia. Cuidado porque se está preparando ahí en lo más alto del cuadrilátero, está amenazando para poder culminarlo, y así llega con esa guillotina, vean, José Daniels, impresionante lo que acabamos de ver, la guillotina de la muerte, diría yo. Impresionante el castigo que va a hacer, mucho riesgo en ese castigo, y rel bala, pero el hombre se levanta como si nada, y no Aquiles, el hombre muy conocido era Roberto Passport, o ese movimiento entre las cuerdas, y como un tendedero caer, pues ahora sí a sus rivales, y vemos ahora sí, pues el mismo Aquiles parece que anda buscando pues algo más, y le encontró que es a Zacilla, buscando ahora sí el dolor a su supremo compañero, que es Demencia. Y ve nomás como le acaba de estrellar ese tremendo sillazo a José Daniels, el cronchón que acabamos de escuchar sobre esta lucha, ahora sí prepárate porque, ¿qué es lo que está buscando el mismo Aquiles? Entonces, se está paseando por toda la arena, se está tomando, oye, le estamos viendo una lata, o la misma es más sagrada. No, es una lata, coronita, pero vamos a ver, no nos patrocinamos, pero gracias, gracias por no patrocinarnos, pero inmediatamente vamos a ver, cómo ahora sí, pues esa cervecita va a ser lo suyo, espero que no tenga líquido, porque es una falta de respeto para cada NDO que se toma esa chelita. Pero ve nomás como ya le está abriendo a la frente, se están cargando de él, el líquido rojizo, ya también lo estamos viendo por parte de Demencia sobre esta noche, Demencia un luchador extremo, al parecer solamente se le haría un polvo en este momento, pero oye, cuidado porque esa Demencia está buscando la manera, o está pensando cómo poder llevarse la victoria esa noche. Y mientras tanto vemos ahora sí, cómo el mismo Demencia está tendido, ahora sí sudando el sudor de lágrimas, cansado ahora sí de lo que estamos viendo, y vamos a ver qué va a pasar, cómo pues inmediatamente ahora sí, el maquiles le está picando como si fuera un picayelo, Israel le está picoteando ahí en la frente como si fuera un picayelo, el hombre ahora sí no tiene piedad por el mismo extremo. Oye, cuidado porque la frente está totalmente empapada, empapada, empapada del líquido rojizo y llega con esas potadas. Ahora sí tiene la oportunidad de Aquiles para poder llevarse la victoria sobre esta noche, le jala a los pies como si fuera película de terror, y así dice el conteo, muy viejos Daniels, pero no llegó hasta tres. No llegó hasta tres, solamente fueron dos segundos, la decepción por parte pues de este luchador que está buscando la oportunidad de regresar, y ya va a ser el campeonato azteca de Nauquén, sabiendo que regresó y se está topando con nuevos rivales, nuevos conocidos, si pensaba que se iba a encontrar con rivales de su época, creo que pues está muy equivocado, Israel Bala, creo que Willy Banderas está en la arena Nucalpan, Chris Hikin está en Estados Unidos, y muchos más. Así es, así es, sobre todo para Willy Banderas, esperemos, esperemos que se encuentre bien, el mejor de los éxitos para Willy Banderas, que se encuentren Nauquén, que represente, que pongan alto el nombre de Jalisco, de Guadalajara, y cuidado porque ahí ve nomás como llega con este tremendo golpe. Mejor Daniels, ahora sí, repárate porque al parecer Aquiles, inicia el conteo, uno, y dos, y nada, nada de nada, el petardo contando muy lento. El petardo, ahora sí, creo que no sé si petardo sea primo de Mayflower, tiene la misma cara de Mayflower, pero de Juan Gabriel, tiene la idéntica, la cara de Juan Gabriel, el petardo, es su tía, es su primo, no sé qué sea. La verdad que no sé, bueno, José Daniels, la verdad que no en duda, pero ahora sí que lo está cargando, lo deja caer en el centro del cuadrilátero, y aquí les está preparando, al parecer, ahora sí, ahora sí, Aquiles va a terminar con Demencia. Va a acabar con Demencia, inmediatamente viene, con esa tremenda plancha, con esa ranita, esto vuela, que va a acabar, un nuevo campeón, dos, y nada, oye, nada, 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 la resistencia por parte de Demencia, es impresionante lo que estamos viendo, Demencia, está haciendo lo imposible posible para poder, para poder detener esta lucha, para poder retener ese campeonato en su cintura, el campeonato azteca, NWG, y el público gritando, que sí se puede, oye, el petard, ando haciendo señales por atrás, y red baila de humo, no se viste, que le hizo así, ¿qué pasa? el hombre, le están diciendo a Mauricio, que no le gusta, que no entienden, por favor, entiendan, que no, él no es Mauricio, entiéndanlo, por favor, y ahora sí, Aquiles, decidido, llega con todo, le está pidiendo al público, que se repita, que le dé duro, que otra y otra, duro contra el Moro, pero vamos a ver cómo, pues el mismo Aquiles, va a acabar ahora sí, con esta lucha, vemos que el hombre, está agarrando, pues el vuelo, el bala, pero no hay que perder tiempo, porque, en cualquier momento, yo no sé, no soy Mía Maní, de la decisión, ni los horóscopos, pero yo sé que, pues perder tiempo, es mucho tiempo perdido, en México, y así lo está cargando, mejor Daniels, al parecer, Demencia, está contraatacando, oye, qué es lo que acaba de suceder, ahí, qué bonita patada, estamos yendo por Fuerte de Demencia, inicia el conteo, cuéntale, uno, dos, tres, ahora sí, el petardo, le contó muy rápido, rapidísimo, solamente fueron, tres segundos, y esto acaba de esta manera, petardo, ahora sí, con esa panza embarazado, da la señal, que se acaba de rear bala, pues esta lucha, y sigue reteniendo, su campeonato, Azteca, en el UG, el mismo Demencia, es el que sigue siendo campeón, y el que sigue gobernando, ahora sí, pues en esta ciudad de Guajara, ahora sí, es como vemos, como aquí les encuentra, en malas condiciones, esperemos que, pues la atención médica, se dirige ya, a revisar a este oponente, en esta lucha, y se dan de palabras, parece que, pues Demencia, y petardo, tienen algo parecido, no sé si sean algo parecido, familiar, la verdad que no sé, compañero, pero ahí estamos viendo, al comisionado de box, y lucha, Chucho García, como siempre, poniendo en alto, el gran profe, cómo no olvidar, el profe Chucho García, el tiempo ha pasado, muy rápido, y así estamos viendo, cómo Demencia, está reteniendo, ese campeonato, Azteca en el WG, enhorabuena, la verdad que, sabemos la capacidad, que tiene Demencia, y que, y por otra parte, estamos viendo Aquiles, que a pesar, de tener la oportunidad, en sus manos, para poder enfrentarse, hacia el actual campeón, se llevó la derrota, pero que más, la derrota, es un gran maestro. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro, de Lucha Libre, Selegonce. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal, de YouTube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón, de unirse, pícale ahí, elige el paquete, que más te guste, ingresa tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o Paypal, pícale al botón, de comprar, y listo, ya eres miembro, de Lucha Libre Selegonce. Pero a ver, mi host, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal. Tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder, disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, acceso anticipados, a videos nuevos. Transmisiones en vivo, totalmente exclusivas. Y también, podrás disfrutar de todos los beneficios, de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.